A cuarentina edición, el ITEPUS, a las líneas bravas y para el coronavirus Siempre estilo sigilo, girando el vinilo, no encuentran sentido Llegaron los patos, te veo afligido, no puedes jugar conmigo, quedas advertido Pides ayuda, no te queda duda, buscando la cura, heridas sin sutura Estás dañado y eso te apura, ya te veo muerto a estas alturas Estoy perdiendo el bolo, creo que no controlo, los lupes que me salen solos Lo corroboro, incluso si quieren criolo, aunque también clasería españolo Viéndolo solo, le faltan al violo, te veo quizá demasiado pipiolo Si llego a un estado de trance, que rápido llega y sabe Te motiva a todos, paras, paras, quieres salir y te dan las ganas Pero te quedas en casa, oyendo esto de líneas bravas Woohoo Ha, ha, ha.